Hola, hoy estoy un poquito más lejos de la cámara, pero es para contarles un cuento muy bonito sobre lo que acabamos de sembrar, en estos días sembré, ahí lo que estamos viendo, lo que vimos en primer plano allá es un sauce llorón, es un sauce de unas semillitas que me traje por ahí, de unos bosquecitos que después les cuento. Bueno, desde ese sauce hasta esta línea tenemos que allá está el occidente y aquí donde yo estoy es el oriente, hoy vamos a hablar del sol, la importancia del sol, obviamente es indiscutible que todos, que es nuestro padre, que vinimos de él, que él da energía a todo el sistema solar, y que todos se mantienen en equilibrio también por su causa, ¿cierto? Sin sol no viviríamos, necesitamos el sol para todo. Incluso hay terapias, hay helioterapias, la misma entrada del sol por tu cuerpo te alimenta, hay que hacer algunas prácticas de pronto de helioterapias para recibir el sol, porque ya lo recibimos, eso es importante también hacerlo, recibir el sol, pues obviamente en momentos en que los rasgos ultravioleta no vayan a ser dañinos. Bueno, volviendo al asunto acá del sol con respecto a nuestra siembra, que es a donde quiero llegar hoy, y que quiero que me entiendan un poquitico, y ahí voy a meter otro tema, que es la agroecología y la agroforesta. En la agroforesta incluimos los árboles, la agroforesta se trata de cultivos con extensiones más grandes, y la agroecología de cultivos pequeños. Pero aquí yo estoy haciendo un poquito de práctica de las dos, es decir, tengo un cultivo con varias alturas, varios extractos, estoy tratando de replicar la inteligencia del bosque, pero en este caso también estoy haciendo un ejercicio práctico aquí de la agroforesta. Desde ese sauce que arrancamos hasta este pino está entonces el oriente preciso, de manera que nosotros podemos tener árboles en esas líneas, y a los 30 metros tengo otra línea de árboles, a los 30 metros puedo tener, paralelo a esto, es decir, a los 30 metros de esta línea de sauces que sembré, tener otra línea de árboles. Aquí tengo un bosque, entonces yo no puedo hacer ese ejercicio completo, o sea que lo hago por esta zona donde está despejado. Pero para quienes tienen terrenos gigantes, eso es lo que tienen que hacer, poner una línea de oriente a occidente, saber exactamente, y por ahí vamos a sembrar árboles cada tanto, depende de la especie de árbol, si vamos a sembrar árboles que crecen muy altos, entonces los sembramos cada 20 metros, cada 30 metros, o si vamos a sembrar arbustos, entonces los sembramos cada 15 metros, cada 10 metros, de acuerdo con los estudios que se hagan. Entonces, paralelamente a este puedo, a 30 metros, tener otra línea, pero a los 15 metros, ¿cierto?, tener una línea de arbustos que no crezcan muy altos, ¿sí?, y a los 7 metros y medio tener una de arbustos un poco más pequeños, para que ellos compitan en esa línea por el sol. Voy a mostrar entonces aquí, desde el lápice de este, de esta hermosura de pino-limón que tenemos, voy a pararme allí, justo donde sembré los otros sauces, para que ustedes observen más o menos la distancia que los sembré, a que los sembré, y que estoy conservando la línea. Entonces, me dirijo hasta allá, en este momento. Voy a mostrarles aquí, los otros. Hola, por aquí vuelvo a la línea. Aquí en este punto, sembré otro. Aquí tengo un sauce, y quiero que enseguida el camarógrafo se acerque hasta acá, yo me voy yendo hasta el otro sauce de allá. Mira, aquí no importa lo que tenga en alturas, lo que tenga, si tengo plantas al lado, por aquí, por este lado. Bueno, les decía, aquí no importa lo que tenga en alturas, mi idea es que el árbol crezca, pero voy a podarlo y a podarlo, porque de esas ramas del árbol voy a sacar el alimento para otras plantas que tenga. O sea que es importante entonces la línea. Allí más allá, voy a pararme rápidamente, donde tengo el otro sauce. Aquí está el otro. Y estamos justo respetando la línea del oriente. Yo quiero que el camarógrafo venga por acá y observemos el tamaño de este sauce. Por ahora está muy pequeñito. Pero, como les digo, no importa que aquí tenga un arbusto. Aquí está un arbusto muy cerca, pero este sauce me va a crecer bastante alto. De manera que yo voy a poder ir cortando hojas y hojas y hojas de ese sauce y voy a alimentar entonces la tierra con eso. Voy a simular esa inteligencia del buce. Entonces, así mismo, en esta misma línea, en esta misma línea del sol, sembré otro sauce allá y otro sauce más allá. En unos años vamos a ver esos sauces bien altos. A los 30 metros voy a sembrar otros en lo posible. Pero, así mismo, estoy haciendo aquí. Yo los invito a que miren adentro de la zona de la huerta, como nosotros estamos trabajando con el sol. Es bien importante, no solo para la fotosíntesis, ¿cierto? Sino para la vida en general. Para todo en general, el sol es el rey. El sol es el papá. Bueno, aquí estamos en una zona donde también tengo una línea. Tengo, por ejemplo, ese chacquiro que se ve al fondo. Este cerezo, más o menos apuntando hacia el cigazado que se ve muy bonito allá. Lo recibo. Y aquí hasta la zona de atrás. Tengo estos tomates de árbol y estoy conectado con ese árbol que está allá, el más grande. Entonces, esa es la otra línea. ¿De manera qué? De manera que siempre, miren, en este momento, aunque hay zonas de sombra en la huerta, tenemos siempre lugares donde hay sol. Si nosotros hubiéramos sembrado los árboles en el sentido norte-sur, lo que estaríamos haciendo es una sombra completa al resto de la huerta. O sea que es importante entonces eso, sembrar árboles de oriente a occidente. Y sembrar árboles más pequeños cada vez en filas paralelas. En una toma aérea van a poder ver más o menos una disposición que tiene aquí la huerta. Van a poder ver cómo trabajamos un poco con el sol. Y siempre es importante que las plantas reciban el sol en todo punto, ¿cierto? Es importante que ellas tengan un pedacito de sol. Por ejemplo, esta planta tiene su pedacito de sol, pero yo puedo tener mi cobertura con otras plantas. Pero siempre están pugnando por su pedacito de sol. Siempre todas quieren un pedacito, necesitan un pedacito de sol para vivir. Yo puedo tener dos arbustos también muy cerca. Después hago unas podas para que ellos puedan convivir, ¿cierto? Pero la idea siempre es esa. Con las plantas perecederas hay que rotarlas. Y con las plantas perennes hay que establecer de pronto una medida y establecer también que unas no le vayan a dar sombra a otras. Entonces, la importancia del sol para la vida, la helioterapia, consulten. Es bien bonita esa técnica, bien bonita esa forma también de curarnos y de sanarnos. Aquí nosotros trabajamos con el sol. Nos regimos por el sol y estamos muy contentos de conocer estos sistemas de sí. A la orden entonces, para que vengas y necesitas y sonrías al respecto, nos puedes llamar. Un abrazo a todos. Recuerde seguirnos, darle like a nuestros videos y ver los videos completos. Es importante para mí. Un abrazo, nos vemos. Chao. 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 Chao.